Quiero reiterar que la presencia del COVID-19 no impide que hablemos de otros temas que también son fundamentales para el país y así lograr una salida democrática a la grave crisis que estamos viviendo, que es consecuencia del desmantelamiento del Estado de Derecho y la ruptura del orden constitucional y en consecuencia no hay instituciones que estén al servicio y a la defensa de los ciudadanos sino a la defensa de la tiranía. Si nuestro país tuviera una democracia sólida donde se respete la constitución y las leyes no estaríamos en esta tragedia y eso debemos decirlo y repetirlo y recordar también que este panorama desolador tiene un culpable, el tirano, quien ahora además de mostrarse como el paladín del abordaje de la pandemia nos quiere mantener en una situación de amenaza permanente para que pensemos y hablemos sólo de las desgracias que nos azotan y no de nuestros derechos como es la democracia y el derecho al voto. Votar es un acto de libertad, votar es nuestra muy personal decisión y nadie puede decidir por nosotros el hacerlo o no y si hay que ayudar a alguien que es al venezolano y no a maduro. Entonces vamos a usar este tiempo de cuarentena para organizarnos y unificarnos, intercambiemos ideas sobre las verdaderas causas del desastre que vive el país, planifiquemos acciones que nos unan en torno a nuestras necesidades y acordemos las medidas de presión que debemos adoptar. Que la pandemia no nos aísle del tema vital de alcanzar la democracia y la libertad. El liderazgo político debe orientar y acompañar a los ciudadanos en sus luchas, sembrando la esperanza de que la tiranía es vulnerable y la vamos a derrotar. Hermanos venezolanos, sigamos avanzando en estas tareas y seguro estoy que saldremos adelante. Debemos cuidarnos y ser precavidos ante la amenaza que representa el COVID-19. Venezuela nos necesita sanos a todos para su reconstrucción.